Nos vamos a ir un ratito a una organización que a mí me encanta, los conozco hace mucho tiempo y uno se imagina, porque hay veces que continuamente en los medios tenemos, insisto, parezco pesada, pero voy a insistir hasta el cansancio, tenemos una mirada muy porteño-céntrica, la mirada parece que el país termina más o menos acá, vamos a exagerar un poquito, vamos a imaginarnos Córdoba y Uriarte, vamos a imaginarnos un poquitito más, vamos a ponerle un Córdoba y Tames, así que vamos a irnos un poquito para el sur, vamos a imaginarnos lo que sucede en el sur, en la Patagonia, esa Patagonia tan complicada a la hora justamente de vivir, de desarrollarse, en donde la pobreza es tremenda a la hora de poder abrigarse, y no abrigarse en el sentido literal de la palabra, sino abrigarse en el sentido del desarrollo. La pobreza cuando hay frío es una pobreza muchísimo más profunda y más indigna. Pero tenemos del otro lado de la línea, no sé si ya la tenemos, a mí yo recién la vi ahí en YouTube, saludando, por lo menos acomodándose a la referente de Cruzada Patagónica, Batagrini. Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Me estás escuchando? Si te escucho bien, ¿ustedes? Perfecto, no sé si te podemos ver, pero yo recién vi que estabas ocupando ahí, armándote como para poder disfrutar la nota. Ahí estamos, muy bien. Hola, ¿cómo estás Mariana? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Buenos días a todos. Hola, ¿cómo estás? Hace tiempo venía hablando, es una alianza que ustedes tienen con la empresa Camusi, y en su momento el referente de todo lo que significan estas alianzas a la hora de darle inversión social y un poco de inyección a la Patagonia, me contaba con mucha emoción lo que hacen muchos referentes de Cruzada Patagónica, a lo mejor solamente con los propios recursos, de ahí puerta por puerta a darle un poco de dignidad a lo que significa la ruralidad y la educación. Bueno, no sé si más o menos lo puede presentar bien. Sí, lo presentaste muy bien. Nosotros tenemos un trabajo acá en la Patagonia hace 42 años, principalmente en la zona oeste de la provincia de Neuquén, Río Negro y Chubut. Camusi es una de las empresas que nos acompaña en todos los proyectos que les presentamos, y la verdad es que muy agradecidos por eso. Nuestra organización hace un esfuerzo enorme para juntar los recursos y poder llevar adelante esta obra, que tiene como objetivo principal acompañar el desarrollo integral de los pobladores rurales del oeste de la Patagonia, que como vos muy bien describiste al principio, es una zona con grandes complejidades, es una zona apasionante y que para el turismo y la gente que vive en las ciudades es muy atractiva, pero la vida, sobre todo en la zona rural, es muy desafiante y muy compleja. Nosotros trabajamos con comunidades, o sea, con cualquier poblador que esté en la zona rural, que puede ser un poblador rural disperso, pueden ser comunidades macuche o comunidades criolla. Y lo hacemos a través de dos ejes importantes, uno es la educación, nada más y nada menos, sobre todo para lograr que los jóvenes de la Patagonia puedan tener acceso a la educación secundaria, uno de cada cuatro jóvenes de la Argentina en la ruralidad no accede al secundario, por falta de oportunidades porque no hay dónde. Mariana, ¿podés hacer un punto ahí? Sí, yo también insisto mucho, lo que sucede en la ruralidad, no solamente en la Patagonia, sino en el país, ¿no? La ruralidad que está bastante olvidada, que siempre la miramos desde el lugar económico, de lo que significa el tema que ocupan grandes medios, regalías y demás cosas, soja, complicaciones, en todo lo que tiene que ver hasta inclusive con la grita misma. Pero nos olvidamos un poco de lo que pasa con la ruralidad con respecto al trabajo infantil, con respecto a la deserción escolar, con respecto a algunas escuelas en donde obviamente no llegó ni siquiera el desarrollo, con esto estoy diciendo internet, con esto estoy diciendo computadoras, con esto estoy diciendo docentes que tienen que cruzar a lomo y te tienen que llegar de una manera, y cruzando lagos también. Y a mí me gustaría poder hablar de esa parte también, de lo que significa para ustedes ese día a día, con respecto a después mirar un medio y ver cómo nos ocupamos de algunas cosas que para mi criterio son bastante porteñas. Sí, el día a día tiene un poco de todo lo que vos dijiste. Acá en la Patagonia hay zonas que son más complicadas que otras, en nuestro caso tenemos que ir a las comunidades en un programa que se llama Maestras Van al Campo, a acompañar a personas, en general son adultos mayores que no han terminado su educación primaria, y bueno, es subirse a una camioneta y meterse en caminos de montaña, de ripio, acá también el clima te sorprende y te puede pescar una nevada en el medio del recorrido. Después el trabajo con los pobladores que están muy adentro de la estepa patagónica también es bien complejo, ahora con todo este tema de la pandemia, a nosotros que ya de por sí el trabajo es desafiante y como estamos diciendo con muchísima complejidad, ahora se ha puesto mucho más complicado. Llegar a un poblador que está en el medio de la estepa en una situación habitual es muy difícil y ahora lo es aún más. Entonces esta brecha de la posibilidad de educación para los chicos se está profundizando profundamente mucho más ahora en pandemia. Entonces nosotros estamos tratando de redoblar los esfuerzos para lograrlo. Después en el área de desarrollo rural, que nosotros vamos al campo a acompañar a la gente en lo que es acceso al agua, porque uno, no sé, en las grandes ciudades está, abrigue el grifo y sale el agua, bueno, pero acá hay un montón de gente que todavía no tiene acceso al agua y vive en zonas que actualmente están muy castigadas por el clima, también las erupciones volcánicas han erosionado mucho el tema de toda la que es la parte productiva en el campo y bueno, todo eso son complejidades que hacen que el camino a llegar a un poblador rural y a trabajar sobre esa brecha de falta de oportunidades esté muy complejo en este panorama actual que estamos viviendo. Y ustedes, tengo muchas historias, pero me gustaría que vos las cuentes, estas historias de docentes que van puerta por puerta, que van a buscar a chicos que a lo mejor dejaron de participar de su vida escolar justamente porque tienen que salir a laburar, docentes que ponen de su propio bolsillo recursos, me gustaría que nos cuentes algunas de esas historias. Sí, a lo largo de todos estos años la verdad que hay un montón y hemos tenido familias que, familias porque han venido todos los hijos, por eso digo familias enteras, que actualmente algunas ya son docentes nuestros porque han hecho después una carrera tercera universitaria, que tenían que caminar varios kilómetros para poder llegar a una tranquera, cruzar un río en bote, buscar una llave de la tranquera bajo una piedra y después hacer dedo para poder llegar acá al colegio. Yo te estoy hablando justo vivo acá en el colegio, así que te estoy hablando de uno de nuestros colegios. ¿Dónde estás? En el Valle de San Cabao. ¿Dónde estás? Sí. ¿En el Valle? En el Valle de San Cabao, que es un paraje que está a 14 kilómetros de Junín de los Andes y acá tenemos uno de nuestros colegios, el 6 San Ignacio y yo vivo acá con mis hijos hace 7 años, así que te miro y estoy viendo por la ventana todas las instalaciones del colegio. Así que desde acá, bueno, esta familia venía hasta acá y también tenemos chicos de Río Negro, hay una anécdota, una historia de vida más que anécdota que a mí me gusta mucho contar, que es el momento en que un alumno nuestro, espérame un poquitito, un alumno nuestro que vive en un paraje que se llama El Quinilleu del Limay, que eso queda en Río Negro, muy adentro de la estepa, se tenía que venir hasta acá hasta el colegio y cuando el abuelo nos contaba todo el camino que tenía que hacer realmente era impactante, varios kilómetros a dedo, recorriendo plena estepa para llegar después al pueblo de Comayo, para que de ahí alguien los llevara hasta la estación de Bariloche para tomarse un micro para llegar a Junín y después volver a hacer dedo para llegar acá al colegio. Bueno, eso lo ha hecho uno de nuestros alumnos, Bruno, durante muchísimos años y se recibió de técnico agropecuario el año pasado y así con muchas historias. La verdad es que cada una de esas historias te moviliza de tal forma que sentís que tu trabajo vale la pena porque estás ayudando a transformar alguna realidad para que un chico que no podía... Ni que hablar. Ni que hablar. Sos docente, Mariana, por lo que veo entonces. No, sabés que no, ejercí como docente, pero no, lo mío es la comunicación y la gestión de organizaciones sociales. Mirá, pensé que estabas ahí en el colegio como docente uno te escucha y mira estas realidades y decís un chico que se recibió de ingeniero agrotécnico el esfuerzo que imagino que significa hacer dedo, el riesgo, las expectativas y por otro lado uno mira acá esta argentinidad que tenemos de no poder tolerar una cuarentena y quedarnos de una manera, para mi criterio, un poquito individualista. ¿Cómo es la mirada de un joven ahí en el sur con respecto a estas dos realidades que te digo? Mirá, los chicos acá, solo una aclaración, se reciben de técnicos agropecuarios, porque para recibirse de ingeniero después tendrían que hacer la carrera universitaria, que de hecho tenemos alumnos que han luego seguido la carrera universitaria y son ingenieros agrónomos o veterinarios y son historias también muy lindas. Hay un tema muy fuerte en todo lo que es la ruralidad que es tratar de evitar que los chicos que están en el campo migren a las ciudades. Justo ahora hicimos una pequeña encuesta con exalumnos nuestros de Río Negro y obviamente cada joven tiene después la decisión de tomar las riendas de su vida y pensar si quiere vivir en el campo o irse a la ciudad. Pero sea cual sea la decisión, nosotros siempre sentimos que cuando pasan por un colegio como este y como son nacidos en zonas rurales, la perspectiva que tienen del campo es totalmente distinta, manifiestan un gran amor por el campo, ya sea que estén en las ciudades o permanezcan en sus parajes. No sé si te respondí. Sí, no, porque yo decía, la mirada, conozco a algunos chicos en el sur y la mirada que tienen es un poco distinta, no es tan individualista, es un pensamiento más colectivo. saben que de alguna manera se tienen que aglutinar para acompañarse, ayudarse, reparan mucho en el otro, ante una mirada quizás a lo mejor de la urbanidad o de ciertas ciudades en donde es un poquito más individualista el modelo. Mariana, bueno, felicitaciones por muchas marianas en distintos lugares del país, sos muy jovencita, te veo ahí con tus hijos. Y, pero, se te ve muy joven, ¿qué edad tenés? No, acabo de cumplir el 9 de julio 47 años, tengo justo un vecino acá que me hace así como diciendo, joven, no, 47 años, acabo de cumplirlos. No, bueno, nada, nada, nada que ver, bueno, me voy al sur, me voy al sur, me voy al sur, porque si el sur tiene esa receta, me voy al sur. El frío hace bien al cutis, así que... Bueno, el frío hace bien, se te ve muy bien, sí. Estamos haciendo la semana virtual de la Patagonia, porque todos los años hacemos una cena para recaudar fondos y este año no se puede, por razones que ya todos conocemos. Es del 24 al 28 de agosto y toda la información la pueden encontrar en www.nochedelapatagonia.com.ar, así que los invitamos a todos a ser parte. Ahí estaremos, ahí estaremos. Muchísimas gracias por estar en este Café Con, muchísimas gracias por la tarea que hace, hace 40 años que esta organización viene poniendo en evidencia lo que a veces los medios no ponemos en evidencia, que es la realidad del sur. Gracias por estar ahí. Ah, por favor, hasta luego. Gracias a todos. Un gran abrazo. Ahí teníamos a Mariana Bataglini de Cruzada Patagónica. Está bueno estos Café Con, que significan despejar un poquitito un aire en esta Argentina donde continuamente desde algunos odios personales intentamos opacar. Hay algunos otros argentinos que deciden sumarse. Gracias. 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 Gracias.